Vamos al primer evento de la tarde. La distancia es corta, 1.200 metros. El favorito, Raikon Demoni, pagando 44 pesos mínimo. Entrando Nononino a su posición, acercan a Raikon Demoni, es el número 2 en el paño. Nononino pagando 70, Wicked Brody pagando 70, pagando 100, Just Step, 120, White Faith, cuadro Raikon Demoni. 1.200 metros es la distancia y están en competencia los participantes. Raikon Demoni queda último en el salto inicial. La batalla por el primer lugar afuera, Nononino domina por cabeza, White Faith. Just Step, 5 cuerpos para el tercero, adelanta ahora por dentro desde el cuarto lugar, Raikon Demoni. Pasan el poste de los 900 metros y White Faith pasa a dominar ahora por el pescueso. Nononino para el segundo lugar, a tres cuerpos, Raikon Demoni adelanta desde el tercer lugar para el cuarto puesto. A unos cinco cuerpos está colocando el ejemplar, Wicked Brody quedando Just Step en el quinto puesto. Sigue la batalla por la primera posición, White Faith en el centro, Raikon Demoni buscando el espacio adentro. Afuera, Nononino se acercan al poste de los 400 metros finales y Raikon Demoni. A la delantera, Nononino para el segundo lugar, White Faith para el tercero. Desde el cuarto lugar adelanta por fuera, Wicked Brody, Raikon Demoni. En los últimos 150 metros domina por tres cuerpos y medio. Wicked Brody afuera para el segundo lugar, cerca de la valla interior. Raikon Demoni sigue dominando, dos cuerpos y medio. Su ventaja, Raikon Demoni por dos cuerpos. Wicked Brody llega a segundo, quedó tercero. Joseph Ted, cuarto Nononino, quinto White Faith, el último lugar para Balziquiti. Marcado tiempo de 1.15 cerrado, se lleva la victoria Robot del Darlene Stable, Raikon Demoni. Con la monta de Víctor Cuevas, entrenado por Pedro Solano y marcando tiempo de 1.15 cerrado para los 1.200 metros. El segundo puesto fue para Wicked Brody, número 4 del Establo Adria, que entrena Kennedy Tejada, la monta de Carlos Lara. En breve estaremos viendo cómo cerró este número 2. Ryan Demoni en banca de primera. Fue favorito, 6 por 5. Y nosotros vamos a camarero de Puerto Rico con la tercera de la tarde. Los participantes del tercero.